No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad, en general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10 por ciento de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95 por ciento de los casos en general son casos leves. Esto nos da mucho gusto, por supuesto seguiremos monitoreando y estaremos pendientes de cualquier eventualidad. La vacunación a personas menores de edad en general debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas o niñas, niñas, adolescentes que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID grave o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría. Y segundo grupo, las personas desafortunadamente que padezcan ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave, lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y desde luego personas adultas con esas enfermedades tienen aún mayor riesgo. Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un millón de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. Es lo que hemos explicado varias veces, lo volvemos a explicar por si alguien no lo tomó con claridad. Hay una limitante importante, la única vacuna que en México y en el mundo tiene autorización de uso de emergencia para personas menores de 18 años es la vacuna Pfizer. Concretamente, la vacuna Pfizer en su registro de emergencia original se registró para 16 años en adelante. En una revisión del expediente que solicitó Pfizer se autorizó para uso de emergencias en personas de 12 a 15 años, complementando el grupo de 12 años en adelante. Es una limitante porque evidentemente da la única posibilidad la vacuna Pfizer para uso en personas menores de edad con estas enfermedades crónicas, la mayoría, que pueden aumentar el riesgo de COVID. Y como había comentado el presidente varias semanas atrás, yo mismo lo comenté aquí en este foro. Desde el principio consideramos que este podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación, conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas, de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante a este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico, pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niños y niños adolescentes, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niños, niñas y adolescentes que sean saludables.